¡Hola, buenas! Somos amantes literarias y este es un nuevo vídeo de nuestro canal. Esperamos que os guste. Hoy de qué vamos a hablar... Vamos a hablaros de los libros de los que hicimos el unboxing. Ya no los hemos leído y os vamos a contar qué nos han parecido. A ver, pues si quieres empiezo yo. Vale. El primer libro del que voy a hablar es Los dioses no eran tan divinos. El autor es de Lucina, ¿verdad? Sí, es de aquí de Córdoba. Juan Gómez Molero. Javier. Ay, Javier, perdón. No, no pasa nada. Es que soy miope. Un poco, sí, sí. Es que viene muy pequeñito. Eso es acismatismo. Los miopes nos vemos de lejos. Pobrecita. Bueno, vamos a seguir. Vale. Bueno, trata... La verdad es que con bastante clase me gustó como lo dijo. Porque lo dice... Habla de una forma muy natural. Es las palabras. Es una sátira, ¿no? Sí, es una sátira sobre los dioses romanos, ¿vale? Y trata, por ejemplo, la historia de Hera, que estaba ya hasta abascojones, la verdad, de que su marido le pusiese abascojones, que se acostase con otras. Entonces ya por la diosa, yo que sé, por... Concibió. Concibió. Pues, pues, yo que sé, ella sola, concibió. Y tuvo un niño, pero ¿qué es lo que le pasaba al niño? Que estaba deforme. Nació deforme. Entonces ella dijo, ay, qué feo. Y después, pues, lo echó, lo echó, vamos, que lo tiró ahí por... Desde el monte... Sí, desde el monte de limpo, donde estaban todos los dioses, lo tiró por ahí y le dijo hasta luego, ¿no? Pues ya está, pues, se quedó ahí el niño. Y el niño en donde aterrizó, tía. En la tierra. En la tierra. No, no me acuerdo, pero... Es así. Se convirtió en el dios herrero. Que lo recordaréis porque, bueno, también aparece en la mitología griega, solo que con otros nombres. Esa es una de las muchas críticas que salen de muchos dioses. Y la verdad es que a mí es una lectura diferente, que tampoco estoy muy acostumbrada a leerme estas cosas. Pero me gustó porque no había leído, vamos, nunca, de algún dios griego, aparte... Bueno, historias de dioses griegos, aparte de cosas que nos mandan en el colegio, en el instituto y eso. Y la verdad es que me ha gustado. Lo recomiendo, es bastante bueno. Ahora seguimos con este libro de Jennifer L. Armento. A mí me encantó la portada. Nunca digas siempre... Pues a mí me pasó una cosa con la portada. Que me dejé llevar por la portada porque es una portada preciosa, pero al final el libro no me ha convencido mucho. Es una lectura muy monótona, o a mí me lo ha parecido. Incluso es que me resultó un poco aburrido. Y, bueno, trata sobre la historia de Mallory y Ryder, quienes se conocieron desde pequeños y vivieron juntos en una casa de acogida. Hasta que sucedió algo en su vida y acabaron separándose durante cuatro años. Al final acaban reencontrándose en el instituto. O sea, Mallory había estado años sin poder ir a clase y de repente llega a clase y se encuentra a Ryder ahí sentado como... ¡Wow! Es el chico de mis sueños, es con quien me he criado y aparece aquí de repente. Y tenía novia encima, para más ni un río. Por el quinto. Sí. Qué daño. Y Mallory encima tiene un problema añadido. Ella le cuesta comunicarse, no es capaz de hablar con los demás. Y en todo esto, claro, Ryder pues intenta acercarse a ella, intenta ayudarla a hablar, a expresarse. Y, bueno, tiene frases en el libro y cosillas que no me gustaron mucho. Como por ejemplo, una chica le da la mano a su amigo, solo la mano, y cuando recuerda que el chico tiene novia de repente lo suelta. Como si eso fuese algo grave. Bueno, es que, a ver, hay que decir que Teresa es muy abierta de mente. Sí. Yo también lo soy, cada día más. Pero, por ejemplo, a ver, a mí no me importa que un amigo me dé la mano. Pero es verdad que a lo mejor es porque yo soy un poco también más cerrada. Pero si alguien me da la mano, yo qué sé, noto también como si fuese algo más. ¿Sabes lo que te digo? Pero si es solo su amigo. Ella ya, pero yo qué sé, que hay gente como, que yo no estoy diciendo que no quiera que me den la mano, ¿vale? Pero que yo a lo mejor si veo a alguien cogido de la mano, luego lo pienso yo y digo, ostras, me pongo en la situación de la muchacha en el libro. Y digo, ostras, si a mí me coge alguien de la mano, en plan, yo veo a alguien cogido de la mano de un chaval, pues yo creo que están juntos. Eso es porque lo tenemos muy encasillado por la sociedad. Puede ser, puede ser. Yo que me dejo mucho llevar por lo que la gente piensa y ese es mi mayor problema, en verdad. Y bueno, una de las frases que sí que me gustó mucho del libro y que tiene mucho significado y es un hogar debería ser algo más, la vida debería ser algo más. Y es que es verdad, no nos podemos limitar a lo que hay, nos tenemos que limitar a vivir, a explorar, a divertirnos, a conocer gente. Perdona, perdona, Nura, no debemos limitarnos a sobrevivir, sino a vivir. Claro. Sí, sí, me sobió una frase así. Y claro, creo que al libro le falta un poco de desarrollo, más explicaciones. Pero es un libro muy entretenido, es un libro que recomiendo para verano, lo incluiremos en los libros que recomendaremos para verano. Y bueno, me ha gustado, pero eso, es un poquito más flojo que los que suelo leer. Os voy a hablar de Silvia Day, que son los siguientes libros de Crossfire. Es Atada a ti y Cautiva por ti. La verdad es que a mí me gustaron porque me gustó Crossfire. Y trata, bueno, sigo la historia de Gideon y Eva. Y la verdad es que, claro, Silvia Day, yo qué sé, es que me encantan sus libros. Erótico. Me gusta mucho, es un libro, eso, es bastante erótico. O sea, que si no estás acostumbrado a leerlo, os va a tocar cosas como cuando leéis 50 sombras de ley, o Mi Hombre, o todas esas cosas que me han tocado un poco. Pero bueno, ya estoy acostumbrada a Silvia Day, la verdad es que recomiendo los dos. No quiero cantar muchas cosas más porque quiero que os lo leáis. Y si os gustan las románticas, eróticas y todo esto, seguro que os va a gustar. Así que los recomendamos los dos que están aquí. Chao, el foco. Chao, chao. Y bueno, os lo recomendamos. Sí. Y ahora voy a recomendar La novia rebelde de Julie Gargut. Y en él, Alec Kinkai, o Alex, o como se pronuncia. Un poderoso escocioso. Qué bien pronunciamos. Sí, sí. Es una maravilla. Tengo un dominio del inglés. Imaginad cuando leo en e-book, la que leo cuando leo libros en inglés. O sea, diccionario, traductor de Google y ayuda de amigos. ¿Por qué? Bueno, Alec Kinkai, un poderoso escocés, jefe de su clan, debe casarse por la imposición del rey con una joven inglesa llamada Jamie. Jamie es una chica indomable. No acepta este matrimonio de conveniencia, que no solo la incluye a ella, es que también incluye a su hermana. Su hermana se tiene que casar con otro lord escocés. Me encanta la chica rebelde. Sí. Y claro, Jamie intenta luchar contra la atracción que siente hacia el lord. Es una chica fuerte y decidida y muy atractiva. Y claro, estas son las cosas que le atraen a él de ella. Y hace todo lo posible por conseguirlas. Y es un libro muy fluido y al igual que los otros libros que nos hemos leído de Julie Gargut, es una lectura que engancha. A cualquiera al que le gusten los libros de romántica sobre las Highlands y tal, este es un indispensable porque es muy bueno. Está publicado por la editorial Cisnes y no sé, nos gusta, nos gusta Julie Gargut. Y ya está. Y bueno, lo recomendamos. El último de el que voy a hablar yo es un libro, se llama Doble Juego, ¿vale? Es de Patricia Geller. Bueno, lo que voy a decir, me equivoqué porque hay un libro antes que este. Bueno, es que este libro se divide en dos. Es No juegues conmigo y culpable. La primera parte que es hasta aquí, vamos, que tengo un posi, es por aquí. Es más o menos hasta la mitad, hasta aquí. Es la de No juegues conmigo. Que es como la segunda parte, bueno, como lo que ocurre un poco después con otra pareja del primer libro. Y no estuvo mal, pero claro, como no había leído el primero, pues había cosas que decía pues no. Y bueno, y luego el segundo ya me gustó más porque es una historia aparte que se llama Culpable. Trata sobre una mujer que está casada con un hombre y es como que se deja llevar mucho por lo que él dice. Si él dice hoy te viste así, hoy ya se viste así. Hoy sale así, hoy ella tiene que decir eso, tiene que quedarse en casa. Si estaba haciendo un blog de moda, si no, yo no quiero que lo haga, ella lo deja. Es como permisiva. Y claro, la historia empieza cuando el hombre dice, es que no tenemos como apetito en la cama ni nada. Pero claro, es porque él va a lo suyo y tampoco hace nada por ella. Como ella es relación de mierda. Exactamente, es una relación de mierda. Bueno, y al final es que lo que dice él, vamos a hacer un intercambio de pareja. Claro, ella está súper enamorada y dice, yo no quiero hacer un intercambio de pareja. Que yo no quiero estar en plan con otra persona que no seas tú. Y claro, él dice que sí que lo va a intentar y al final, obligada, obligada, va. Y lo hace, vamos, lo hace más de una vez. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que conoce a alguien, bueno, tampoco voy a decir cómo y eso. La verdad es que me gustó el libro. Lo que pasa es que me siento identificada con la protagonista de este libro de culpable. En el sentido de que como que no quiere, que está muy enamorada de alguien y a lo mejor no se da cuenta de las cosas que hace él. Que al final sí se da cuenta de las cosas que hace él porque a él no, o sea, no está con ella, no le hace caso. Es como que todo lo que dice él es una relación muy machista. Porque es solamente lo que dice él, es como si estuviese en la edad media. Y ella como que se deja llevar y luego yo, lo que también, a ver, estoy de acuerdo, nunca digan nunca, pero yo estoy de acuerdo de lo que dice ella, de que si ama de verdad a una persona, yo no la compartiría. O sea, yo qué sé, habrá crítica de todo el mundo, pero ese es mi punto de opinión y creo que el de Teresa también. Pero nunca digan nunca, a ver, yo me callo en ese aspecto porque es lo que pienso ahora mismo, nunca se sabe, pero vamos, es lo que creo que me ha pensado siempre. Y bueno, la verdad, está bien el libro, está entretenido, lo único que digo es que la autora lo que le falta es un toque más y llegaría más allá. Que es como darle más vidilla a los comentarios que hacen unos con otros, a las conversaciones, un punto más y sería perfecto el libro. De verdad, además, Patricia que es la autora que si no está viendo se lo digo, crítica constructiva. Dale como un poquito más al diálogo, un toque más. Y está súper bien, pero vamos, lo recomiendo también. Bueno, ahora toca hablar de Si me quieres no me dejes ir de Amabil Giusti, o como se pronuncia, porque es italiano y bueno. Es una novela intensa, intensísima. La protagonista, los protagonistas al principio se detectan, o sea, no se llevan nada bien. En plan, es que él es un expresidiario recién mudado al vecindario de ella, que piensa que Penny, una chica que sufrió una pérdida terrible y que actualmente está siendo acusada por su ex, es una mojigata. Lo que me decía esto es mierda. Sí, un poquillo. Claro, eso piensa él de ella. Y él es muy rudo, muy brusco. Me resultó incluso desagradable en algunas partes, por el trato que se dan. Y ella es un poco tontita. Un poquito. Pero bueno, su historia al mismo tiempo es dulce, son encantadores, algo cursi incluso. ¿Y el libro te ha gustado? Sí, su relación comienza como algo meramente laboral y ella está siendo acusada y pide su ayuda para que él la escolte del camino del trabajo a casa a cambio de dinero. Un dinero que él piensa utilizar para su novia, porque tiene novia. Ah, qué bien, ¿no? Sí, pero la atracción que sienten entre ellas es imposible de tenerla y acaban teniendo una relación, acaban enfrentándose a, como se dice, a traumas del pasado. Porque todos los libros que leemos tienen traumas. Sí, sí, pero hay traumas que son horribles, pero son bonitos los libros. Pero bueno, nos encantan los traumas. Aquí estamos para superarlos. Y bueno, es un libro que me ha gustado, pero le doy un cinquillo, un seis de nota. Un poco flojo, ¿no? Sí, y al parecer es el primer libro de una serie que se llama Tentare di non amarti. Bueno, también hay que decir que un escritor no es lo mismo un primer libro o un segundo que ya cuando llevan muchísimos. Claro. Es como lo que le pasa a J.R. Garce, el link, ¿cuántos libros tiene? Claro. Que tiene treinta o cuarenta, es normal que cuando vas escribiendo, escribiendo, escribes cada día mejor. Guau. Y aquí llega el último libro del unboxing que hicimos, que es Todas las canciones de amor que suenan en la radio de Cristina Prada. La verdad es que el titulón que es largo, me gusta. Es muy bonito. Sí. Sí. De la editorial Esencia Planeta. Bueno, es que aquí pone Booker, pero en el interior pone Planeta. Bueno, ¿cómo no entiendo? Pero es que Booker, a ver, yo es que ya entiendo un poco más de estas cosas porque estoy metida en ese mundo. Booker lo que hace es ediciones de bolsillos. Es una editorial que hace ediciones de bolsillos, pero de otras editoriales de Planeta. Que el libro a lo mejor es Esencia, El Faguala, lo que sea, pero esta es como otra edición. Bueno. Ahí aclaró. Y es un libro muy gordito, muy denso, pero tiene una historia muy rápida y es romántica, erótica. La protagonista, Maddie Parker, resulta que llega tarde a una entrevista y se encuentra en una situación en la que ella necesita el trabajo porque debe unos meses de alquiler. Y aparece Ryan Reilly. Es un empresario de éxito. ¿Qué va a decir Ryan Reilly? Reilly, Reilly. Y es un empresario de éxito que le ofrece un trabajo y así comienza su historia de amor-odio. Por momentos comprendió a los personajes, me gustaban. Pero otras veces era como, ¿qué está pasando? Pasando. O sea, no los entendía. Es que van de un punto a otro en segundo. Es como after. ¿Cómo? Sí, sí, como after la tercera parte cuando se odia, se aman, se odian, se aman. Sí, que es como un repetitivo o algo. Sí, pero con este te quedan ganas de saber qué pasa después de que se odien y se amen. Como que quieras seguir leyéndolo porque enganza. Y claro, la historia tiene muchísimos clichés, pero al mismo tiempo me ha enganchado. He conectado mucho con el libro, era incapaz de dejar de leerlo, lo he devorado en un par de días. Quiero conseguir los otros dos, pero creo que los voy a conseguir en ebook. Porque he mirado y... Entonces, ¿cuánto le da el libro? Un... siete. Eso pateriza muchísimo, ¿eh? Sí. Que no le da un siete a casi nadie. Y ocho, ¿cómo? Ocho nomás que a mí. Solo otro libro. Que a ver si lo publicas porque la gente está deseando leerlo. Bueno, eso no lo sabemos. Que sí, que sí. Que les va a gustar. Y bueno, eso quiero conseguir los otros dos, pero en ebook, porque he visto que en ebook sale mucho más baratillo. Así que, pues, mira, es lo que me ahorro. Y bueno. Pues bueno, hasta aquí ha sido nuestro vídeo. Esperemos que os haya gustado. Y un besito a corazones. A los Ani y Gartiburo. ¡Nos vemos! No.